Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias. Bien, ¿cómo están? ¿Estamos listos para otra sesión más? Pueden habilitar sus cámaras, sus audios. Gracias. 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 Saludarle, Rosa. Irma, Elena, ¿qué tal? Bien, gracias. Aquí. Listo para repasar, ¿eh? Bueno, excelente, excelente. Bien, quizás siempre las indicaciones, ¿verdad? Según las sugerencias, activar sus cámaras todos para saber si están, están pendientes o no están pendientes y esperando también la participación de cada uno. Ya casi listo. Ya casi listo, Irma. Vamos a pedirle que nos decore el espacio y así como lo decora siempre. Ya lo vamos a decorar, hoy estamos en otro lado. Bueno. Sí. Así como escondiéndose de la cámara. Sí. Bueno, tenemos dos participantes, esperamos, comenzamos ya, de hecho, debemos de comenzar ya. Ustedes dos van a tener que resolver un ejercicio. Hoy sí. Solo ustedes dos tenemos y esperamos que no tengamos interrupción de lluvia porque estoy escuchando como que, como que quiere llover. Alistemos esos lápices y esos papeles también. Bien. Bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar esperando que en estas sesiones pongamos esta parte y que aprendamos. De acuerdo, Rosy e Irma. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ampliar esta pantalla. Hoy sí. Bueno, el día de ayer, ¿qué fue lo que trabajamos? ¿Quién me refresca? ¿Quién me dio información de todo lo que estuvimos trabajando? Algunos se me quedaron ya en silencio sin responder. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola. Bueno, ayer hicimos un repaso de la función cianidada. Y de contar sí, hija. De contar sí. Fíjense que aquí tengo una, esta pequeña información, la logran ver, ¿verdad? Sí. ¿Quién podría de ustedes dos? Porque solo ustedes tengo conectados. ¿Quién podría darme un análisis de lo que tenemos en esa fórmula? Vamos a ver. Voy a borrar acá. Rosy e Irma, dígame. ¿Será que nos quedamos solo usted y yo en clase? Sí, Rosy me dice que tiene problemas de conexión. Hoy sí, Irma, dígame qué comprendemos de ese ejercicio. Diga sí, mire. Por Dios santo, me dejaron solo en la clase. Dígame qué comprendemos de ese ejercicio. De esa función, déjame más o menos qué comprende usted. Se lo voy a explicar. A sumar los valores que sean menor o igual a 16. Nos va a sumar, ¿verdad? Sí. Nos va a sumar los valores. Y también va a sacar el promedio. Y también. ¿Cuándo va a sacar el promedio? Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos una función cienidad. No tenemos una función cienidad. Solo tenemos una función. Fíjense bien, tenemos una función simple. ¿Cuándo? 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 Ajá, una función cienidad. ¿Cuándo? Y del promedio no sé de qué lo va a sacar. No entiendo eso. Vaya, ok. Vamos a ver. Tenemos igual si A2 menor o igual a 16. Quiere decir de que si. ¿Cuántos elementos tenemos en ese rango? Tenemos una referencia absoluta. Tenemos A2 hasta la A8. ¿Verdad? Quiere decir que si se cumple la condición. De que A2 es menor o igual a 16. Entonces. Me va a sumar los datos. ¿Verdad? Me va a sumar los datos. ¿De acuerdo? Fabricio. Buenas noches. Alexandra. Ya estaban abandonando a Irma. Ya no sabía Irma qué hacer sin ustedes. Vaya. Entonces. Tenemos ahí el ejercicio. Mire. En el A2 no tengo ninguna información. Pero me está preguntando que si la nota que yo digite. Fíjense bien. Que si la nota. O el número que aparece. Que apareciera en. En la columna A2. Si fuera mayor. Va a sumar. Pero si no es mayor. Va a tener que sacar el promedio Irma. Fabricio. ¿De acuerdo? Ahora. Vamos a ver si es cierto. Vamos a. Vamos a ver. Primero. A que cumpla la condición. Que sea mayor. ¿De acuerdo? No importa. Cual número sea. Que sea. Menor. O igual. A 16. Fíjense bien. Menor o igual a 16. Quiere decir. Que si yo escribo 16. Miren lo que aparece ahí. Observen. Si el número que yo escribo acá. Es menor o igual a 16. Me va a sumar. Todo. Estamos. Quiere decir que 16. 20. 31. 38. 53. Eh. Permítame. 16. 20. 31. 38. 43. 52. Estamos. Vamos. Eso es. Si cumple la primera condición. Que sea. El valor de lados. Menor o igual. ¿Qué quiere decir? Yo voy a escribir. 15. Pues me aparecerá. Solamente 51. Vamos a ver. A ver. De acuerdo. Ah. Pero si yo escribo. Un número mayor. En este caso. Voy a escribir 17. Ya. ¿Verdad? Observen. Entonces. Como escribí 17. Si logran observar ustedes. Como este número. Es mayor. Que este número. Que está acá. Entonces. Como. Ya no es verdadero. No va a ser esta suma. ¿Verdad? Si no. Que va a ser. Según esta condición. Va a ser la condición. Falsa. ¿Estamos? Ah. Bueno. Entonces. Tenemos acá. Diecisiete. Más cuatro. Veintiuno. Veintiséis. Treinta y dos. Treinta y nueve. Cuarenta y cuatro. Fíjense bien. Cuarenta y cuatro. Cincuenta y tres. Cincuenta y dos. Cincuenta y tres. Ah. Bueno. Entonces. Quiere decir. Que lo que me va a hacer. Ya no va a ser una suma. Va. Sino que va a sacar un promedio. ¿Estamos? Ok. Entonces. Vamos a ver. Si es cierto. Que cumple la condición. Ok. Nos vamos acá. Fíjense bien. Y yo voy a sumar esos datos. Lo voy a hacer con el autosuma. Ok. Miren. Cincuenta y tres. ¿De acuerdo? Entonces. Este cincuenta y tres. Para ver. Si es cierto. Que nos da. Siete punto cincuenta y siete. Lo voy a dividir. ¿Entre cuánto? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Veamos. Siete. Y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Si ven. Este ejercicio. Eh. Lo que hacíamos anteriormente. Era utilizar. Tanto valores verdaderos. Como texto. Como valores falsos. Como texto. Se recuerdan. Pero efectivamente. Nosotros. Podemos hacer una operación. Podemos decir. Si. Las ventas. De la celda. De la celda. Son mayores. A mil dólares. Fíjense bien. Entonces. Sumarle. Del salario. A esta persona. Un tres por ciento. ¿De acuerdo? Estamos. Dentro. De una condición. Y de un valor. Verdadero. Pero caso contrario. Le vamos a quitar. Ese porcentaje. Como una. Como un valor. Eh. Falso. Y se puede hacer. Perfectamente. De acuerdo. Fabricio. Comprendemos el ejercicio. Daisy. Alexandra. Rosa Torres. Ya se conectó. José Hernández. Blanca. Jaime. Carmen. Bienvenidos a todos. Y todas. Ahora nos vamos a ir. Después de este ejercicio. Después de este ejercicio. Ok. Veamos. Bueno. Ahora nos vamos acá. 15 de marzo. 2022. Ahora. Los vamos a meter a ustedes. En un pequeño aprieto. Verdad. Hoy sí. Quiero que estén. Más activos. Que activos. Y vamos a participar todo. Fíjense de que. Nos están pidiendo. Nos están pidiendo. De que diseñemos. Un consolidado. Fíjense bien. Nos están pidiendo. Que hagamos un consolidado. Para una empresa. Entonces nos mandan. La siguiente información. Una empresa. Necesita comparar. Las ventas. De los últimos cinco años. Incluyendo. El actual. Los primeros tres meses. De. Los primeros tres meses. De cada año. Son los que se analizarán. Se requiere conocer. Cuál fue. El total de las ventas. Por cada mes. Oiga bien. Y sus promedios. Por año. En el primer libro. De Excel. Se tiene los datos. De. Solo. Cuatro. Años. Y en otro archivo. De Excel. Siempre. En otro libro. Está el resultado. De los tres meses. Para el quinto año. Que sería. 2022. De tal manera. Que se requiere. Consolidar. Los datos. Brindados. Qué es lo que. Con qué contamos. Con qué información. Contamos. Bueno. Solo que. El consolidado. Que vamos a hacer. Va. Será. Para una comercial. Ellos venden. Eh. Productos. Pero. Electrodomésticos. ¿Verdad? Electrodomésticos. Y nos están pidiendo. También. Que sea. Para. Para. Que utilicemos. Datos. De diez productos. Esos son los que. Se van a analizar. Ellos. Quieren conocer. Cuáles son las demandas. Con esos productos. Con el resto de datos. Va a quedar. A criterio. De ustedes. Los cuales. Son los. Quienes van a brindar. Esa consolidación. Para este. Ejercicio. También. Se requiere. Que aparte. Que presentemos. Los datos. Como consolidados. Hagamos el consolidado. De los cinco años. Y los tres meses. Que también. Le presentemos. Eh. Le. Le creamos. Su tabla dinámica. Ahora bien. Yo. Voy a digitar. Me voy a pasar a otra hoja. Y ustedes me van a decir. Que es lo que tengo que hacer. Hoy sí. Díganme. Hoy sí. Se metieron en problemas. Vamos a terminar este ejercicio. En una hora. Ya. Ok. Analicemos. Que comenzamos a hacer. Daisy. Alexandra. Rosa. Fabricio. Díganme. Como comenzamos este ejercicio. Irma. Como comenzamos este ejercicio. Irma. 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 Díganme. Miren. Mejor voy a apagar la cámara. Porque muchos preguntan. En una columna. Creo que. Deberíamos de poner. Los. Los años. Los cinco años. Que se van a. Los cuatro años. Más los tres meses. Que se van a analizar. blogos. Tifra. Te van a analizar. Que se van a analizar. Tifra. 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 saber. Buenas noches. Buenas noches. Creo que podremos podremos poner los tres, porque son los primeros tres meses de cada año, ¿verdad? Así es. Acuérdense que cuando utilizamos matrices, cuando utilizamos matrices, lo que solemos hacer y más si vamos a hacer consolidado, tenemos que hacerlo por separado. Hoy estamos igual que los niños, cuando los niños ven comer, tomar algo, se han fijado que piden, va. Y de repente pasa una taza por ahí y decimos, ¿dónde está nuestra taza de café? ¿Verdad, Fabricio? Aprovecho. Bueno, dígame. Entonces, para, bueno, quizás para comenzar de enero, de enero a marzo, así en las, en las, para, en la fila, por decir algo, en a dos, a tres y a cuatro, por ejemplo. Bueno, excelente. Solo una observación. Acuérdense que es el control por año. En este caso, solo son los tres primeros meses. Por año. No se, no se le escuchó. Bueno, vamos a ver si quité la, bueno. Fíjense, vaya, alguna ayuda, ¿verdad? Como ayuda. Eh, en este caso, como esta empresa lleva la información por año, quiere decir que en cada hoja ellos llevan año por año, ¿Verdad? Para ir comparando, en donde vamos a ir sacando la información que necesitamos para nuestro, para poderlo consolidar. ¿De acuerdo? Ahora, dígame ustedes, comencemos. Yo voy a comenzar a escribir. Bueno, bueno, usted me decía algo importante, Jaime. Repítalo, por favor. Perdón, le decía yo de que analizar los primeros tres meses de cada año, ¿verdad? Entonces, necesitamos mencionar enero, febrero y marzo. Ok. Ya los tenemos. Ahora en la, podemos poner en la columna A los, los, los años, por ejemplo. Los años. Manejemos, lo que sucede es que se escriben los años aquí, aquí mismo estaríamos sacando ya el consolidado, Marquico. Ok. Ok. Sí. Pongamos, escribamos aquí los productos, ¿De acuerdo? Ok. Porque si no, vaya, recuerde que yo siempre les he dicho que los ejemplos que ponemos se refieren a una matriz muy pequeña. En el caso, yo estaba hablando con un grupo, me dice que ellos manejan hasta dos mil, hasta tres mil personas que hacen una serie de consultas. De igual manera, usted, don Jaime, creo que me daba unos datos la vez pasada y manejamos cantidad de informaciones, ¿De acuerdo? Sí. Bien. Correcto. Ahora, ¿qué más escribimos acá? Hola. Vamos a escribir los productos, ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo para ir avanzando. Refrigeradora. Aquí, todo lo que termine en Adora me van a decir ustedes también. Sí, ¿Verdad? Es más fácil. Bicicletas, motocicletas. ¿Qué más venden? ¿Qué? Vajillas. Ventiladores. Muebles excelentes, muebles de sala. Ventilador. Eh, yo creo que ya tenemos, solo para, vamos a agregar una, una columna, solo para verificar cómo estamos ya. Damos un producto uno. En serie. Ahí estamos ya. Vale. Ahora, ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Díganme, ¿Qué necesitamos ahora de este ejercicio? ¿Qué más tenemos que agregar? Tenemos que identificar a qué año pertenece esos meses. Y la, y la monto de dólares en venta. Ok. Año, vamos a colocar, como vamos comenzando del cinco años, ¿Verdad? O sea, el último sería veinte, veintidós, estaríamos comenzando del año dos mil dieciocho, ¿Verdad? Sí, correcto. Bien. Ahora, ¿Qué más necesitamos? Necesitamos las cantidades. Acuérdense que lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer con cantidades pequeñas para que podamos detectar los resultados. ¿Qué? ¿Qué? Hay que recordar de que en el caso que ustedes están manejando información, ya sería datos en modelo, formato de moneda, ¿Verdad? Hay que reconocerlo. Aquí por cuestiones de tiempo nos vamos así, pero tiene que ser específicamente moneda. Vaya, vamos a ver, ahí. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos acá? Hola. 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 El enunciado, no sé si lo podrá poner para refrescar. Lo que pasa es que estaba manejando otra información. Pero bien, se lo voy a leer. Nos dicen que le diseñamos un consolidado a una empresa, a una comercial, ¿Verdad? Ellos necesitan saber cuáles son la suma de las ventas por los cinco años y necesitan también conocer los promedios. Los únicos datos que tenemos aquí, los únicos datos que tenemos es una información, una hoja por cada año, ¿Verdad? Tenemos cuatro años en un archivo y tenemos el último año almacenado en otro archivo de Excel. Entonces nos piden que hagamos la consolidación de los primeros tres meses de cada año. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver dónde tenemos lo que acabamos de hacer. Bueno, tenemos que hacer otra hoja con el mismo formato, pero ya de otro año, con información de otro año. Sí, vaya, esto es todo lo que vamos a manejar, ya no necesitamos nada más aquí. ¿Hola? ¿Necesitamos algo más aquí? ¿Y el total del, el total de los tres meses de cada producto? El total, aquí lo tenemos, ya. Bien, aquí lo tenemos. Ojalá no vaya a llover todavía. Bueno, aquí lo tenemos. Ahora vamos a hacer lo que nos decía Jaime, ¿de acuerdo? Entonces decía Jaime que debemos de copiar esta misma matriz, ¿Verdad? Este es del año 2018. Este es el año 2019. Este es el año 2020. 2020. 2021. Y ahí nos vamos a quedar porque nos hace falta el otro, ¿Verdad? El otro archivo, 2018. Para que no nos equivoquemos, vamos a dejar así. 2018. 2019. 2019. 2020. Y 2021. Bueno. Y nos dicen también, este, este, nuestro libro se llama Ventas 1. Control U. Y vamos a hacer otro archivo. ¿Verdad? Vamos a pegar acá la misma tabla que tenemos. ¿Verdad? Una de las cosas importantes en la consolidación es que debemos de manejar las, los mismos títulos, las mismas columnas, ¿De acuerdo? Aquí vamos a cambiar algo, ¿No? Vamos a cambiar algo para que se vea la actualización. Fíjense bien, estamos sacando resultados por ahorita, eh, cuatro tablas que acabamos de completar. Bien, ya lo tenemos, este me parece ser, este sería el 2022, ¿Verdad? Esta es nuestra hoja, y aquí le agregamos 2022. Lo vamos a guardar. Lo guardamos en el escritorio. Y le agregamos el archivo. Y le ponemos 2022. Nos vamos al archivo. Aquí tenemos 2021. Cambiamos estos datos. Para que nos sea más fácil comprender el ejercicio. Bien, vamos a ver. 2021. Ok, 2019. Ok. Y terminamos el 2018 con los datos originales. Bueno, hemos terminado ya la primera parte. Ahora, ¿Qué me sugieren ustedes? ¿Qué vamos a hacer? Diana. Blanca Isabel. Carmen Vázquez. El 2022 está en otro libro, ¿Verdad? Correcto, lo tenemos en otro libro. Ahora, ¿Qué hacemos? Díganme ustedes. Hay que consolidar, entonces. Hay que consolidar. Díganme ustedes. Aquí le vamos a llamar. Consolidar. Cinco años. Sí, le vamos a llamar. Ok, díganme. Díganme qué tenemos que ir haciendo. ¿Qué tenemos que ir haciendo? 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 Ajá. Hola. Una pestaña datos. Una pestaña datos. Bueno, nos vamos a ubicar aquí, ¿Verdad? Vamos a ubicar aquí. Vamos a ver. Vamos a la pestaña de datos. Ahora. Díganme. Crear los rangos. Crear los rangos. Bueno, vamos a consolidar, ¿verdad? Nos vamos a consolidar. Como nos piden suma y luego nos piden promedio. Pero no hemos creado los nombres de los rangos. Así es. Podemos hacerlo como nombre de matrices. O seleccionamos el rango así como usted mencionaba. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacerlo por esa parte. Vamos a ir a buscar lo que son los rangos. Vamos a ir acá y nos vamos a ir primero al 2018. Vaya, aquí estamos. Díganme, ¿qué vamos a tomar en cuenta? ¿Lo tomamos todo? Hagan de caso que son ustedes quienes están haciendo este análisis ahorita. Y es para mañana primera hora. Y tiene que quedar más que hablar por sí solo este análisis. Este consolidado. ¿Dónde está el rango de la B3 a la E34? ¿Dónde está el dato 34? Aquí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Lo tomamos. Insertamos. Le damos a agregar el rango. Ahora. Díganme, díganme. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a buscar el otro rango. El dos mil diecinueve. El dos mil diecinueve. Ok. Lo mismo, ¿verdad? Con el dos mil diecinueve. Vamos a buscar dos mil diecinueve. Tomamos el de acá. Y nos quedamos acá, ¿de acuerdo? Seleccionamos. Luego lo agregamos. Vamos a ir ahora al año dos mil veinte. Ok. Vamos a ir a tomar el otro rango. En ese dos mil veinte, perdón. Este, no importa que haya seleccionado hasta la F. Y nosotros tenemos hasta la E. Sí, podríamos tener problemas. Vamos. La vamos a hacer así. Y luego vamos a ver. ¿Les parece? Y está bien la observación. Ok. Vamos al veinte, veintiuno, ¿verdad? Acá. Vamos a ver. Y lo agregamos. Ahora tenemos que ir a seleccionar el último año, ¿verdad? La diferencia es que este último año lo tenemos acá. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos acá. Lo agregamos. Vale, ¿qué más? Vamos a ver. Díganme. Hay que crear el vínculo con los datos de origen. Ya lo tenemos. Hemos tomado los rótulos, ¿verdad? Las etiquetas. ¿Verdad? Sí. Ok. Le damos a aceptar. Vamos a ver si no tenemos error. Ahí lo tenemos. ¿Dónde nos ha lanzado? Mide dónde nos ha lanzado. Vamos a ir a ver en nuestro archivo donde hicimos el consolidado. Aquí lo tenemos. Bueno, mira. Ahora, regáleme un análisis de este consolidado. ¿Quién me regala un análisis de este consolidado para ver si está bien o no está bien? Dice que, este, bueno, el resultado, pues, no. Podemos ver que le hace falta el nombre del producto y, al parecer, el total no es ese mismo. O sea, los tres columnas de total no es, no corresponde a la sumatoria de las tres columnas, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Y lo vamos a ir viendo de esta manera porque es importante lo que don Jaime está diciendo. Vamos a ir utilizando. Aquí tenemos dos veinticinco, ¿verdad? Tenemos dos veinticinco y nos vamos a ver el primer, el primer dato que tenemos acá. ¿Cuál es el primer dato que tenemos aquí en el dos mil dieciocho? Cuarenta y cinco. Sí, tenemos. Cuarenta y cinco. Bien. Bien. Tenemos cuarenta y cinco. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el dato del dos mil diecinueve. ¿Cuántos tenemos? Diez. Tenemos diez. ¿Cuántos tenemos en el dos mil veinte? Diez. Ok. ¿Cuántos tenemos en el dos mil veintiuno? Setenta y seis, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cuántos tenemos en el dos mil veintidós. ¿Verdad? Tenemos ochenta y siete. ¿Cuál es el resultado que nos dio en la consolidación por mes? Entonces, vamos a ver, miren. ¿Estamos bien? No es, no es el consolidado. Fíjense bien. Estamos consolidando, estamos consolidando el mes de enero. Bueno, en este caso, don Jaime decía algo importante. Fíjense bien. Vamos a quitarlo de acá. Este es el resultado de la sumatoria solo de un producto. ¿De cuál producto? Vamos a ver el dato que escribimos. Estamos, si se fijaron, la cuenta que hicimos fue de enero. Este primer dato, ¿se fijaron, verdad? Estábamos hablando de producto. Ahora lo vamos a consolidar acá. Lo vamos a hacer acá para que verifiquen ustedes cómo es. Vaya. Me decía, vamos a comenzar a partir de dos mil dieciocho. Nos íbamos a datos, vamos a consolidar. Aquí vamos a eliminarlo todo con las dudas. Para que verifiquen ustedes que los datos que estábamos llevando eran por producto. Y les decía, ¿quién me va a regalar el análisis? Ok, nos vamos al dos mil dieciocho y vamos a tomar desde producto hasta marzo. ¿De acuerdo? Esa fue lo que don Jaime decía. Ok, lo agregamos. Nos vamos a seleccionar la otra porción de datos. Ahí lo tenemos bien, ¿verdad? Sí. Ok. Lo agregamos. Luego nos íbamos a elegir lo que era el tercer resultado del dos mil veinte. Desde productos hasta acá. Bien, lo agregamos. Tenemos tres. Ahora vamos a llevarnos el resultado del veinte y veintiuno. Tenemos este. Aquí estamos. Y ahora lo agregamos. Vamos a ir a buscar el último resultado. El último año que tenemos en otro archivo. Tenemos este dato. Ok. Lo agregamos. Hemos colocado la fila superior porque nos hemos llevado los títulos y queremos utilizar también los vínculos. Porque necesitamos que se actualicen los datos. Le damos a aceptar. Ahora vamos a ir a ver la tabla que nos dio. Fíjense algo ustedes. El ancho debe de tenerlo todo bien. ¿Se fijaron? En este caso, una celda no tenía el ancho normal. Yo lo que voy a hacer para cuestión de comprensión, me voy a llevar esta información. ¿De acuerdo? Miren los datos que dejo aquí. Ya van a ver por qué los dejo acá. Bueno. Veamos si el producto no nos llevamos nada de producto. ¿Sí? Solo los muy datos. ¿Se habría necesidad de tirarnos la primer columna? También. ¿De acuerdo? Ahora lo podríamos volver a hacer, ¿verdad? Para que nos tire los datos que necesitamos los productos. Pero quiero ver si lo podemos hacer en esta parte. Que no tenga nada que ver con el rango que estamos trabajando. Vamos a ver aquí. Igual me lo va a tirar porque como está consolidado, acuérdense que están agrupados aquí los datos. Miren. Están agrupados. Entonces, igual sería. Pero, para que yo pueda comprender esta información, voy a hacer esto. Tendría que seleccionar rápidamente esto. Permítame. Solo por cuestiones de comparación. Esto. Vaya, ok. Así lo vamos a poner, miren, solo por cuestiones de referencia. ¿De acuerdo? Vaya, ahí lo tenemos. Nos está diciendo. Fíjense bien que en el mes de enero. En el mes de enero nosotros tuvimos 225. Vamos a ver, ¿de dónde salió 225? Estamos hablando que este representa la parte de las camas. Quiero ver si me funciona la forma. Una dirección. Una dirección. Una dirección aquí. Vamos a ver, vista. Datos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde sale la información? ¿De dónde sale la información? Ok. Más el quinto año. Aquí tenemos. ¿Cuánto tenemos? ¿214? ¿214? ¿214? ¿214? Vamos a revisarlo. ¿87? ¿Faltan las del 22? Ya, ya digamos este. Tenemos. Permítame, permítame. Fíjense bien, tenemos. Alguien puede ir haciendo el cálculo de una sola vez. 2018, 45. 2019, 10. 2020, 7. 2021, 76. Y 2022, 87. ¿Cuál es el total? 225. Excelente. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, nos está sacando el total, fíjense bien, el total por productos y por mes. Entonces, obviamente, quiere decir de que en febrero, siempre en camas, estaríamos haciendo esto. El 67. El 20. El 21. Y el 22. Y obtendríamos este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, me lo está haciendo por producto. Lo otro fuese de que nosotros, pero ya no lo haríamos acá. Vamos a verlo. Fíjense bien los datos que tenemos. 45, 10, 7. Ahora vamos a ver acá. Bueno. Este dato representa el último valor. ¿Se acuerdan? Vamos de atrás, de adelante hacia atrás. Fíjense bien. Tenemos el dato del 2022, que fue este. Luego, tuvimos otro dato que era 45, me parece, que era el primero. 18. ¿Verdad? El tercero. Y teníamos este resultado. Voy a ver si me rastré el precedente. Ahí estamos. Rastré el precedente. Estamos utilizando una herramienta para que nosotros veamos de dónde es que están saliendo los datos. ¿De acuerdo? ¿De dónde es que están saliendo los datos? Bueno. Vamos a ir a este. Y podemos ver. Supongo que este es el resultado. ¿De dónde proviene este resultado? Si no es este. Vaya. Observe dónde vienen las matrices también. Voy a quitar esto. Vamos a ver. 94. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver acá. Ahí estamos. Este dato viene de la otra tabla. ¿De acuerdo? Fabricio. ¿Comprendemos? Entonces. Entonces, sí nos está dando los datos. En la parte de consolidados, lo que hace acá. Escuchen de cálculo. Es. Que nos agrupa los datos. De dónde, de dónde han sido tomados. Si no nos apareció esto. Porque no le agregamos la columna. ¿Comprende? Ahora bien, tenemos alguna pregunta con respecto al ejercicio. Ahora ya vimos que los datos están correctos, ¿verdad? Los datos están correctos. ¿Podría alguien regalarme la interpretación de esta tabla? Voy a agregarlo aquí para que se vea mejor. Sí. Y también vamos a ver si agregamos esto. Por el ancho de las celdas es que no podría cuadrar. Aquí. Ahí estamos. Aquí lo vamos a colocar. ¿Qué me podría dar ese? Un análisis, una interpretación de esa tabla. Un voluntario. Todavía. Dígame. Está dando las ventas de tres meses de un producto durante cinco años, por ejemplo. Tomándolo en general, ¿verdad? Por ejemplo. Pero también creo que nos faltaría como sacar un promedio de eso. De esos datos, Bruno. Así es. Ahí nos estaría pidiendo ya un promedio. Podemos hacer para ir cerrando lo que es este ejercicio. ¿Cómo quedaría el promedio? ¿De acuerdo? Vamos a verlo acá. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Datos. Consolidar. Y si ya los tenemos acá. Si ya los tenemos acá. Vemos el promedio. ¿De acuerdo? Vamos a agregar esto por la parte de la columna. Vamos a ver si nos tira la información. Vale, miren. Ahí la tenemos. Entonces. Quiere decir. De que nos presentó. El promedio. ¿Cómo? ¿Cómo me dice usted que sacó el promedio de todos estos datos? Vamos a ver. ¿Quién me lo explica? ¿Cómo obtuvieron el promedio? Aquí nos dio cuarenta y cinco. Prácticamente son las cantidades. Bueno, el total. El consolidado de ventas entre los. El número de años. Sí. Vamos a ver lo que dice. Don Jaime. Vamos a ver aquí. Igual. Doscientos veinticinco. Entre cinco. Miren. Y lo tenemos, ¿verdad? Entonces. Estamos sacándole el promedio. Como dice. Como dice. Don Jaime. Entonces. Como. Seleccionamos también la columna. A la izquierda. Entonces. Ya el análisis. Nos lo tiró bien. Don Jaime. Parece ser que me decía. ¿Qué tal si insertáramos la tabla? En este caso. Acá. Usted era don Jaime que me dijo eso, ¿verdad? No sé quién fue que me comentaba. Ok. Vamos a ver. Tenemos acá. En cuanto a. Productos. Aquí lo he agregado solo, solo por cuestiones de ejemplo. Vale. Tenemos. La parte de cama. Vamos a ver si tengo seleccionado otro filtro. No. Solo tenemos otro filtro. Ok. Vamos a verlo con relación a las camas. Aquí solo escriben ustedes también el nombre. Y automáticamente les dan. Les está dando ese mismo. El elemento que ustedes van a buscar. Vale. Miren. Dice que tenemos acá. Me parece ser. Sí. Aquí tenemos el producto. Y aquí tenemos los. Los tres meses. Verdad. Tenemos 45. En. En lo que es el promedio. Para enero. Para febrero. Y para marzo. O yo necesito comparar. Tanto refrigeradoras también. Y cómo va a estar funcionando la información. Observen. Entonces. Para qué nos sirve. Lo que estamos haciendo. Dígame. Suponga. Que. Esta empresa es suya. Esta empresa es suya. Entonces. Qué es lo que nosotros queremos analizar. Todo lo. La posible información de. 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 De este ejercicio. Qué es lo que nosotros podemos analizar. Dígame. Bueno. Para empezar. Sería. Qué productos. Eh. Ni empresas. Se están moviendo. Con. Mayor. Frecuencia. O como decimos. Por el lado de. Los. Multifuncionales. Cuáles son los. Ítens. De. Alta frecuencia. Así es. Qué más. Qué más va a participar. Se puede ver el. Bueno. El volumen de ventas en dólares. De cada. Y como decía. Fabricio. Pues este. También en dólares. Porque. Al fin. Y al cabo. El análisis. Es. Es. Qué producto. Ese. Me. Representa. Eh. Un mayor porcentaje. De mis ventas. Sí. Eh. Claro. Ya lo mencionaban ustedes. Solo quiero ver una cosa acá. Para que. Todavía tengo una información acá. Aquí lo tenemos. Permítame. Aquí tenemos. En este extremo. Las refrigeradoras. Voy a hacer algo aquí. Rápido. Vamos a ver acá. Agregamos estos datos. Lo vamos a consolidar. Lo vamos a hacer. Por suma. Vale. Fíjense que. Así como. Fabricio. Y don Jaime. Opinaban. En este caso. Otro componente. Que hubiéramos agregado. Otro componente. Que hubiéramos agregado. Permítame. Permítame. Sí. Otro dato. Que pudiéramos haber considerado. Era. Imagínese. De que esta comercial. Tiene varias sucursales. ¿Verdad? Tiene varias sucursales. Y entonces. Así como ustedes han mencionado. Decir. Bueno. ¿Qué pasa. Con la sucursal X. ¿Verdad? ¿Qué pasa con la sucursal X? Que. Casi en años consecutivos. Se van perdiendo las ventas. Pero de repente. Entre todos los años. Ustedes dicen. Bueno. Pero. Pero podemos analizar. Que casi en todos los años. A los cinco años. El mes de febrero. Hubo mayor venta. En X sucursal. ¿Verdad? Entonces. Usted dice. Bueno. ¿Qué pasa con esta sucursal? Ya comienza a ver. ¿Cuáles son las estrategias de venta? Ya comienza. Ya comienza a verificar usted. Las habilidades del personal. Que de repente. Una sucursal no abrió. Cerró. El dos mil diecinueve. El dos mil veinte. Para algunas sucursales. Y con esta situación de la pandemia. También hubo bastante pérdida. ¿De acuerdo? Entonces. Ya comienzan a analizar. Ustedes. Para tomar las acciones pertinentes. Del cómo se mueven nuestros datos. En esta tabla. ¿Estamos? Y ustedes. Pues que están en los campos. Idóneos. También pueden tomar. En carta. Y decir. No. Aquí está sucediendo algo. ¿Verdad? De seguro. Vamos a tener que despedir al gerente. Que tenemos en X sucursal. Porque. Bueno. Como. Tiene buena comunicación. Con el gerente. No sé dónde. Bueno. Comienzan a hacer los análisis. Ustedes. Entonces. Viene y comienza a poner. Observatorios. Ahí. ¿Verdad? Comienza. A poner vigilancia. Atento. Alguna persona. O contrate. Dice. Mira. Yo necesito ver. Estos resultados. ¿Qué está pasando? Veo que los datos. Están. Están saliendo. Como no deben ser. Y ustedes. Van a decir al final. ¿De acuerdo? Eso era con relación a la. A lo que es el consolidar. Yo creo que este ejercicio. Nos ha inado un poquito más expectativas. ¿De acuerdo? A los ejemplos iniciales. ¿De acuerdo? Que lo tomamos con muy poco datos. Ya aquí hay más cantidades. Ya pueden ustedes aplicar lo que son las validaciones. Las monedas. Y algo importante también. Que si bien esto no es dibujo. Pero el diseño y la presentación de las tablas. Tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir. Mientras la creatividad de cada uno de ustedes. Para mostrar la información. Es más fácil de comprender. Y en este caso. El hecho de decir. No bueno. Esta. Le vamos a agregar un color. Esta. Vamos a tener otro color. De repente. Y esto pues. Va a tener. Un color diferente. Como usted lo quiera interpretar. ¿No? Entonces. Y al final. Hay una parte. Que se llama. Formatos condicionales. ¿Verdad? Y aplicar las reglas. Por ejemplo. Esperemos. Seguimos el otro módulo. Eh. Aplicar ya. Lo que son. Estas. Permítame. Estas validaciones. ¿Verdad? Podemos agregarlas. Y. Y analizar. Decir. Bueno. ¿Qué está pasando acá? Que me tiran rojo. Por ejemplo. Aquellos datos que están abajo del promedio. Y utilizamos las auditorías. Utilizamos los. Rastrar los precedentes. Y los cálculos que están. Son de. De donde deben de. Provienen. De donde deben de provenir. O no nos confiamos en las hojas de cálculo. Acuérdense que estos son datos. Datos monetarios. ¿Verdad? Y. Un centavo que a usted se le escape. Ya puede tener dificultad. Aquí tiene que. Cierto. Cierto. Cierta cantidad de dinero. Pero. Usted está viendo. Que lo que tiene en el banco. No es esto. ¿Verdad? Tiene mil. Mil trece punto noventa y nueve. De repente. Que se me hizo el otro centavo. ¿Verdad? Entonces. A manera de análisis. Creo que es importante. Tomar en cuenta. La presentación de las tablas. Ya. No sé si ustedes tienen alguna información. Quedamos claro. En ese ejercicio. Hola. Fabricio. Solo faltaría la tabla dinámica. Así es. Solo nos faltaría la tabla dinámica. A diferencia que ahí podemos ir viendo. Qué es lo que queremos analizar. De una sola vez. Solo quiero analizar enero. ¿Verdad? O febrero. O marzo. O las sucursales. También lo podemos hacer. ¿Qué más? Alexandra. Irma. ¿Estamos bien con ese ejercicio, Irma? Sí. Sí. Hoy sí. Hoy sí. Al cien por ciento. Con un poquito más de repaso. Al cien por ciento todavía, ¿no? Excelente. Bueno. Ustedes saben de que. En este caso. Excel. Se requiere de un poquito. De grado de dificultad. De práctica. Para que después hagamos nuestro conocimiento. ¿De acuerdo? Y ahí sin estar ocupando esa libretía que tenemos a veces. ¿Verdad? Estar sacando la fórmula. La sintaxis. Los procedimientos. Con unas cinco veces. Yo creo que ya. Hace el suyo. Lo que es. Los procedimientos. Y el conocimiento. ¿Comprendemos? Sí. Todo bien. Bueno. Entonces. Yo espero que las personas que no me participan. Bueno. Algunos explican el por qué. También estén. Estén atentos y pendientes. Y por supuesto nos den insumos. ¿Verdad? Insumo a la participación. La activar sus cámaras. Y que aprovechemos hasta ahora. ¿De acuerdo? Yo considero de que a esta altura. Ya ustedes. Han de haber terminado. Toda la información. Evaluaciones y exámenes. De su plataforma. ¿Verdad? Ya lo tienen listo. Así es de que. Si no tienen alguna pregunta. Yo. Agradezco la participación de ustedes. Es el interés. Y nos vamos a ver en otra sesión. El día de mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Pásenlo. Buenas noches. Ok. Hasta mañana. Buenas noches. Excelente. Feliz. Buenas noches. Uy. Ya empezó a llover. Verdad. Hay que meter la ropa rápido. A ver los zapatos. Sí. Buenas noches. Ahí estamos. Buenas noches. Bueno.